Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Este sábado 9 de abril se llevará a cabo la inauguración de los Juegos Zonales Universitarios ASCUN en la Universidad Industrial de Santander, UIS, a partir de las 3 de la tarde. Este fin de semana en la Universidad Industrial de Santander vamos a dar inauguración a los Juegos Zonales Universitarios ASCUN Deportes. Es un evento deportivo que se desarrolla en las diferentes disciplinas de conjunto e individual entre las 8 universidades afiliadas a ASCUN. Durante el acto inaugural de los Juegos Deportivos Universitarios Zonales, se realizará un desfile con una muestra cultural y artística por parte de las 8 universidades inscritas en ASCUN. Este fin de semana en el acto inaugural tendremos el desfile con una muestra cultural y artística de todas las instituciones de educación superior. 3 de la tarde, Universidad Industrial de Coliseo, Universidad Industrial de Santander. Sábado 9 de abril. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Bajo la coordinación del programa de acompañamiento académico, se desarrolló la jornada de capacitación a los profesores pertenecientes al grupo de docentes consejeros. Los temas por los cuales los estudiantes buscan asesoría de los docentes consejeros son mortalidad académica, adaptación a la vida universitaria y cancelación de asignaturas, entre otras. El consejero docente principalmente acompaña a los estudiantes de primer semestre en una orientación vocacional en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte disciplinaria, orientación en cuanto a sus materias, cómo deben gestionar diferentes procesos administrativos, en la eventualidad que se presente un proceso disciplinario, pues indicarle cuáles son las alternativas para lograr subsanar este tipo de problemas de la mejor manera. Bueno, estas capacitaciones las propone el Departamento de Bienestar Universitario a través del PAC para socializar las experiencias de los diferentes consejeros y poder lograr puntos de acuerdo en las situaciones específicas en las cuales han sucedido y que pueden construir experiencias nuevas para todos. La coordinación del programa de acompañamiento extiende la invitación a los estudiantes de primer año que encuentren dudas sobre su actual situación académica, a que soliciten asesoría de los distintos docentes consejeros de cada facultad. Bueno, fue una reunión en la que se posibilitó compartir experiencias significativas de los docentes consejeros en su rol, poder compartir con ellos estrategias de abordaje de determinados casos que se presentan día a día en el aula, poder aprender de las experiencias que ellos han tenido y que ellos también como docentes consejeros se reconozcan mucho más como equipo de trabajo. Ellos asumen un rol muy importante dentro de la universidad. Somos conscientes que los estudiantes tienen en ellos personas de apoyo para diferentes aspectos que ellos necesitan a lo largo de su formación académica y que los estudiantes de primer año son los estudiantes que más pueden y deben aprovechar estos espacios. Bueno, los directores de facultad son quienes asignan a los docentes, consejeros, son maestros que tienen un perfil muy especial, pues todos los maestros de nuestra universidad lo tienen, pero son docentes que trabajan con los chicos de primer año, que tienen ese mayor acercamiento con ellos para poder identificar situaciones de riesgo. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Universidad Pontificio de Bolivariana junto con el Departamento de Bienestar Universitario están organizando el torneo Interfacultades, primer semestre de 2016, que tendrá inicio en el mes de abril, las inscripciones serán con el docente respectivo de cada disciplina. El campeonato Interfacultades, que toma la modalidad Interfacultades, se va a hacer con la modalidad abierta. Es decir, no vamos a exigir que necesariamente todos los chicos tengan que ser de una sola facultad, pero sí que pertenezcan en su gran mayoría a una facultad. Esa es la esencia o la modificación que tenemos este año. El diseño, la inauguración, la planeación se está haciendo hasta el momento, estamos en proceso de inscripciones, las inscripciones se están haciendo desde cada una de las áreas de las diferentes disciplinas. La inauguración la vamos a hacer conjuntamente con el Nocturnal Deportivo el día 8 de abril en horas de la noche. Esto es un evento que se va a realizar en la sede recreativa de Confenalco. Ese es el espacio que tenemos diseñado para eso. La programación sí se dará a conocer ya por las redes de información, de las diferentes redes de comunicación de la universidad. Además, la Universidad Pontificio Bolivariana busca espacios recreativos para toda la comunidad, con el fin de buscar pausas activas. Pues inicialmente, pues que participe toda la comunidad universitaria en la inauguración que se realizará el 8 de abril. Va a ser un evento cultural, deportivo, muy bonito, es un espectáculo a la vista, muy pero muy agradable. Y a que se inscriban en las diferentes disciplinas, para que compartan con sus compañeros, para que llegan deporte, salud, vida, la pasen super deli, esa es la idea. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.